Yo les estaba anticipando algo, una persona muy especial, por lo menos para mí, tengo una amistad muy grande desde hace muchos años con él y además disfruté relatando los partidos y disfruté diciendo Abelito es la figura del partido. Don Abel Aguilar, bienvenido. Qué rico tenerte aquí Abelito. No te bendiga, ¿por qué? Ahora vamos a saber por qué, porque la gente a veces me escribe y me decía, Abelito es una cosita. No, Abelito porque Abelito desde chiquito el papá le dijo, Abelito. Siempre me decían así. Abelito, entonces así se quedó Abelito. Hola Abel, ¿cómo estás? Para mí será Abelito. Qué gusto. Águila. Bienvenido. Buen día Abel, ¿cómo estás? Todo bien, buen día. Sí señor, gracias. Sigue, por favor. Por favor. Gracias Abel. Para nosotros es un inmenso placer, desde la semana pasada había hablado por teléfono con Abel porque quería que estuviera aquí, inmenso placer tener a un caballero, a un señor y además a un jugador que nos dio tanto en la selección. Me ilusiona eso también. Mundialista, mundialista, mundialista. Oye, ¿saben qué? Síntate Abelito. ¿Puedo preguntar primero? Sí, no, dale. Yo tengo, esta pregunta la tengo atorada desde el 2014. ¿Sí? Sí, no, pero ¿qué hago? A Abel, ¿qué pasó? Bueno, primero, de verdad que nos sorprendió, nos sorprendió que tomaras la decisión, pero lo hiciste de una manera muy elegante y uno pues sabe cuándo es su tiempo, ¿no? Sí, así es. Obviamente te extrañaremos, el fútbol te extrañará, pero sabemos que vendrán cosas aún mejores. Pero esta pregunta la tengo que hacer ya o si no se me escapa. ¿Qué pasó antes de ese partido Colombia-Brasil en el campeonato mundial? Cuando conoces que no vas a estar en la formación titular, cuando venías haciendo el mundial que estabas haciendo y no apareces, va Guarín. Sí. Y creo que de ahí en adelante no nos hemos cansado de repetirlo una y otra vez. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido otra y Aguilar hubiera estado en la cancha ese día? Nos quedó eso. ¿Cómo fue ese día cuando sabes que no vas de titular después de haber sido tan importante en los primeros partidos? No fue fácil. Arrancamos liviano, bien. Sí, empecemos. Ay, Liliana, bueno. No, no fue fácil. Eso a mí también me marcó muchísimo. Pero también, o sea, no en el mal sentido, para bien, porque aprendí muchísimo de eso. Sobre todo cuando las cosas van tan bien y de un momento a otro te encuentras con una situación así, pues no es fácil. Pero también entendí que fue una decisión que se hace y que se hizo en su momento por el beneficio del equipo. En ese aspecto sí, yo siempre lo tuve claro porque el profe siempre fue sincero, fue directo. En esas decisiones él era muy, muy sincero. Es decir, ¿fue táctica la decisión? Sí, fue táctica. Lo que pasa es que la gente también le quedó eso. Tampoco puedo decir que si hubiera jugado el partido hubiera sido diferente. Eso no lo sabemos. Sí, eso no lo sabemos. Eso no, no. Y él toma la decisión dos días antes del partido, precisamente. Ah, ¿lo sabes dos días antes? Claro, porque él da la nómina antes porque quería trabajar con el equipo, con esa nómina. Claro, cuando él da el equipo, pues, Carlos Sánchez, Guarín, James, me quedé, me dio un vacío en el cuerpo. Sí, claro. Claro. ¿Qué pasó conmigo? Claro. ¿Y lo hablaste con él? Pero no preguntaste eso, digamos. No, él se limitó a la nómina. Pero, ¿qué? ¿Con pechera, en una pizarra? En una pizarra, antes de ir a entrenar. Ok. Entonces, él da la nómina y me quedé frío. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Oye, ¿y da la nómina estando ya en el campo a punto de entrenar? En el hotel, en el hotel, antes de ir a entrenar. ¿Y ese caminito en el bus? No, ahí al bus, todos se me acercaban y me preguntaban, ¿estás lesionado? ¿Tienes algo? Y yo, no, estoy bien. Yo no sabía qué decir, no, yo estoy bien, no sé. Entonces, como que todos se extrañan un poco. Incluso hablé con Freddy también y me dijo, ¿estás bien? Yo le dije, no, sí. Le dije, no, tranquilo, dale que tú sabes que aquí nos apoyamos y necesitamos que todos estemos bien, no hay ningún problema. Y en ese momento lo que yo dije, no, yo tengo que apoyar. Yo no puedo, porque lo que habíamos generado nosotros en la selección era eso. No importa el que juegue, hay que apoyar independientemente de la situación. Con el profe no hablé en ningún momento de eso, acabó el partido. No entré tampoco, entonces sí me quedó un poco la sensación que habría pasado. A los dos años, al año o a los dos años. Esto lo saben mi familia y mis amigos. En un amistoso en Estados Unidos, contra Canadá creo que era, en Nueva York. ¿En New Jersey? Sí, en New Jersey. Yo no iba a jugar ninguno de los dos partidos. Yo fui, pero él no me metió en ninguno de los dos porque, bueno, estaba mirando jugadores. Entonces, él me llama por teléfono después del almuerzo y me dice, Hola, Abel, ¿qué estás haciendo? No, profe, estoy aquí yo, televisión. No, que si puedes subir a la habitación y nos tomamos un café y hablamos un rato. Yo, listo, profe, ya voy. Me cambié y subí. ¿Cómo está la familia? Yo, bien, profe, gracias a Dios. Ay, esa entrada es fatal, vámonos. Yo dije, oye, o sea, y me dice, no, es que quería comentarte y hablarte de lo que había pasado en Brasil. No. Y yo, uy, yo, profe, tranquilo, cuénteme. Me dice, no, nunca lo hablamos. Yo tomé una decisión pensando lo mejor para el equipo porque, pues, en ese momento yo sentí que a Jame lo iban a referenciar. Brasil lo tenía referenciado, entonces necesitaba un jugador un poco más adelantado. Jeffrey tiene media distancia. Claro. Que pudiera ayudarle un poco más en esa labor de... ¿Tenía sentido? No, no, sí, totalmente, totalmente. Sí. Y me empieza a decir eso. Yo, yo sé que eso te dolió mucho. A mí también. Yo después analizando un poco todo, puedo decir que, que no sabía si había tomado la decisión adecuada, pensaba muchas cosas. Yo le dije, profe, usted tomó una decisión. Yo sé que lo hizo pensando en el equipo, en qué era lo mejor para el equipo. Así que usted sabe que no hay ningún problema. Aquí estamos para ayudar, sea cinco minutos y tenemos que estar afuera, lo tenemos que hacer. Porque eso es lo que hemos tratado de nosotros también, de hacer a los muchachos que llegan, ¿no? Porque, no, bueno, yo te lo quería comentar, te quería decir esto, pero que a mí me quedó la sensación que seguramente si hubiera sido otra la historia, quién sabe qué hubiera pasado. Bueno, no, profe, yo le agradezco de todas maneras este gesto porque, la charla. La charla porque... ¿Dos años después? Sí, dos años después. ¿Y en esos dos años nunca estuviste a punto de preguntarle? ¿Nunca? No, no, no. No, yo en ese... No, eres demasiado profesional. Sí, yo en eso nunca lo he hecho, ni pregunto por qué no juego. Yo trato de ser muy respetuoso en eso, ni cuando juego, no, si yo juego creo que es porque tengo que jugar y si no juego es porque no tengo que jugar. Entonces, soy muy respetuoso y trato de no confrontar esas situaciones porque el técnico es el técnico y en eso sí me parece que debe haber un respeto a las decisiones y siempre pensando en que se hacen es por el bien del equipo y de la selección. ¿Cuál fue el momento más difícil de esas dos temporadas de selección de mundial? El momento más complicado y eso, hermano, aquí se nos va a enredar la vida. Uy, el día de... que perdimos con Paraguay. En Barranquilla. En Barranquilla. En Barranquilla. Claro. Que teníamos ya... De la situación que vive David, ¿no? Claro, claro. Y con David hablamos, se acabó el partido, llegamos al hotel, entonces llegamos a hacernos masajes con los fisios, a hacernos fisioterapia, bueno, y él estaba ahí. Yo entro a la habitación y ahí estaba hundido. ¿Cómo te pecado? Justamente me puse a hablar con él y me dice, no, Abelito, hermano, esto es muy duro, me está andando muy duro, la gente me está... Yo la visito, hermano, tranquilo, tranquilo que la conciencia va a estar tranquila. Hemos hecho todo lo que podemos, todos nos hemos equivocado, pero yo le decía y él estaba como vendido. Me decía... La familia, entonces en esos momentos uno piensa en la familia. Y fue muy duro, la verdad, fue muy duro. Yo me acuerdo, yo le decía, tranquilo que esto lo vamos a sacar adelante, usted no se preocupe que va a haber. Pero fue duro porque la gente estaba hundida, los muchachos estaban... Venía un partido con Perú que era durísimo. Con Perú, a los tres días, cuatro días, entonces estábamos todos... Y además porque habíamos hecho cuentas de que clasificábamos con Paraguay, ¿no? Claro. Y por el trámite, porque fueron partidos resueltos, muy adelantados, cerca de concluir. A ver, estábamos listos, antes del partido estábamos listos, pero fíjate que eso que cuenta Abelito me da pie para una pregunta. Es que yo conozco, conocí mucho la interna del equipo, sabía que habían dos personas que lideraban muchísimo el tema. Y era Mario, Mario era un hombre muy importante dentro de ese manejo de Camerino. Y yo diría que por encima de los demás estaba Abel. Entonces, Abel, fíjate, a veces es que se le sienta a David a decirle eso. Pero Abel tenía un manejo y lo supe porque después me lo contaban del cuerpo técnico de la selección. Y esos momentos son como... Ahí es donde yo digo, el fútbol pasa como un segundo plano. ¿No te parece? Total. El manejo, el equipo como tal, estratégico, técnico dentro del terreno pasa a un segundo plano. Se convierte en lo otro, que es donde vienen los técnicos a convertirse en parte importante y los jugadores ya más psicólogos que técnicos. Así es. Más manejadores de cosas. Era así, ¿no? Sí, total. El manejo de un grupo, el entender las situaciones de cada uno, entender a David en ese momento y a los demás. Porque todos estábamos en la misma situación, pero él se sentía culpable por lo que había pasado. Por lo que había sido el partido, porque lo tuvimos en cinco minutos, nos voltean. Claro, lo voltean. Y estar festejando a pasar a la incertidumbre no es fácil. Lo que pasó con Chile. Es que nosotros con Chile vamos perdiendo 3 a 0. Y en el vestuario, no me deja mentir, habían invitado a las familias, estaban en la tribuna. Sí, claro. Y en el vestuario les decían a los jugadores, ustedes verán, están las familias ahí, ustedes lo van a hacer. ¿Estoy mintiendo? Sí, así fue. Así fue. Y salieron estos muchachos. Yo contaba estos días que mi compañero, en el momento de la transmisión, dijo, estamos mal, 3 a 0. Yo dije, si ellos nos hicieron 3 en el primero, nosotros les vamos a hacer 3 en el segundo. Lo dije al aire, además. Y sonó como absurdo. Y, ah, pero es que hermano y todo el mundo. No, es que yo confío en eso. Yo confío en eso y yo confiaba. Pues vinieron los 3 en el segundo tiempo. Y, pues, si alguien estuvo feliz fui yo, porque por lo menos yo lo dije. Pero si uno lo dice a nuestra cámara, a nuestro micrófono, pues bueno, sale. Pero supe lo que pasó en la mitad de tiempo. Y la familia estaba ahí, estaban los hijos, las esposas. Todo el mundo. ¿Y ustedes van a quedar mal con ellos? Y eso fue. Yo quisiera preguntarte, cuando uno toma una decisión de esas, es porque dice, estoy cansado de viajar, estoy cansado de levantarme temprano, estoy cansado de entrenar, estoy cansado de la tensión que genera la competencia. ¿De qué estabas cansado tú? ¿Por qué tomar la decisión de decir hasta acá? No, la decisión ya la venía analizando desde hace meses. No diría que fue por eso, porque sinceramente desde el primer día hasta el último siempre tuve ganas de entrenar, de trabajar. Lo que pasa es que sí creo que necesito otras cosas, necesito en mi vida profesional y en mi vida personal necesito otras cosas. Yo creo que es el momento, lo analicé mucho con mi familia, con mis amigos y es el momento creo que de empezar a hacer otras cosas. Aparte del fútbol también, quiero seguir en el fútbol, es algo que llevo en la sangre, es una pasión y es necesario hacerlo. Entonces, es una decisión de muchas situaciones, no solamente profesional, sino una decisión también personal. Eso. Abelito, pero vi muchas camisetas ahí. Te voy a hacer una pregunta pringamosera. Una pregunta que no es fácil de responder. Y yo creo que la entiendan. Y apártame, por favor, la camisa de la Selección Colombia que está por encima de todas, lo digo con todo el respeto. ¿Cuál fue la camisa que sentiste ponerte? No, voy a poner esta camisa porque este equipo lo tengo en el alma. La del Cali, por supuesto. Queda claro. Venga, Abelito. Pero a mí me contó, perdóname, pero alguien me contó, compañero tuyo del colegio, que cuando ibas al colegio, ¿Miguel Antonio Carlos era al colegio? No, sí. Tú en varios. Aquí en Bogotá, no, en Bogotá. Pero que eras reconocido porque siempre entrenabas, era con la del Junior. Yo desde que tengo uso de razón soy hincha de Junior, porque mi familia es costeña, nos llevaban en Bogotá al estadio a ver a Junior. Entonces, lo que pasa es que con el Cali es algo muy especial porque fue el club que me dio la posibilidad, me hice en el Cali como jugador. Regresó después. Regresé al Cali y para mí el Cali, como le dices, yo lo llevo en el alma, lo llevo en el corazón porque es un equipo que sinceramente me dio muchísimo y le agradezco. Siempre lo voy a agradecer por la posibilidad que me dio de ser y de cumplir el sueño. Hay una persona, bueno, muchas personas, pero una persona muy importante además, también le tenemos muchísimo cariño que es tu padre, por la calidad de persona que es tu padre. Es un señor, es un caballero, tu padre. Por eso lo quisimos invitar, para que te hable aquí. Don Abel. Hola, mijo. Te mando un fuerte abrazo y a los de Wynn, te deseo muchos éxitos y en tu nueva vida que vas a emprender ahora que retiraste de fútbol, es una oportunidad para que te estudies y te capacites. Te mando un abrazo fuerte, gracias. Para que estudies y te capacites. Eso sonó como si hubieras acabado de terminar el colegio y fueras para la universidad. O cuando empezaba a jugar, no, no, hay que estudiar primero y no hay que jugar, sino primero el estudio. Es que la pregunta es a Isabel, va a haber un Abel entrenador, un Abel manager, un Abel representante, un Abel empresario en otros aspectos del fútbol o de la vida profesional. ¿Cuál es el paso? ¿Qué le gusta? ¿Qué siente? ¿Cuál el feeling tiene usted para este paso que se le viene? No, es seguir en el fútbol. Quiero empezar a capacitarme. Hay cosas que yo tengo, claro, que no haría. De la representación es algo que no lo siento porque no me identifico con eso. Quiero ser un poco más partícipe de lo que es el fútbol, del juego. Yo como entrenador me gustaría, pero también quiero ver cómo me voy sintiendo a medida que voy haciendo el curso, que me voy capacitando. Lo único que tengo claro es seguir en el fútbol de alguna manera que pueda ayudar y que pueda aportar porque es necesario. Hay muchas situaciones que se pueden hacer y que se pueden mejorar. Pero lo inquietaba el juego, el análisis, la bizarra. ¿Se dio cuenta en qué momento de su carrera, con qué entrenador o en qué instante dijo esto de estar con el pizarrón, explicando que el movimiento, que la sesión de entrenamiento, esto me despierta sensaciones interesantes? Yo siempre he visto fútbol. Créeme que desde que tengo uso de razón veo fútbol, veo partido, lo que decía en el video del Mundial de Estados Unidos. Yo me acuerdo que estábamos en el pueblo de mi papá, en el Magdalena, y armaron un paseo para Islas del Rosario y yo tenía, ya era un niño. Yo dije, no, 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 yo me quedé, yo que Islas del Rosario, yo quiero ir al Mundial. Y me quedé con unos primos y con unos tíos, ahí todos se fueron, yo me quedé viendo el Mundial de Estados Unidos. Eso es demostrar que a uno le gusta el deporte. Me encantaba y yo me gusta ver fútbol, me gusta analizar. Claro que cuando he ido conociendo un poco más, me inquieta y me gusta el ver un partido a realizar, ver las posiciones, ver el juego, eso me gusta muchísimo. ¿Cómo es volver a empezar? Y te lo digo porque tomas la decisión o el día que lo das a conocer fue miércoles, jueves de la semana pasada. De la semana pasada. ¿Cierto? El día después, cuando te levantas y ya dices, ya soy exjugador. ¿Cómo empiezas a planificar tu vida de aquí en adelante y cómo fuese levantarte? Y como cuando uno renuncia a su trabajo y se levanta al día siguiente, se está lavando los dientes y dice, Dios mío, no tengo trabajo. Sí. ¿Cómo fue? Yo lo venía planificando ya hace mucho tiempo. Entonces, digamos que eso, cuando yo monto el video, ahí ya empecé a sentir en realidad que ya era verdad. Pero yo ya venía preparándome un poco con eso porque ya la tenía la decisión tomada. Entonces, en el momento en que monto el video, sí es verdad que me llegan muchas sensaciones. Ahí es cuando siento en realidad que ya fue, que ya pasó, se me salen las lágrimas. Yo estaba con mi mamá ese día en mi casa. Entonces, yo se lo mandé a ella antes y yo quería que ella lo viera antes de montarlo en las redes. Entonces, entró llorando a donde yo estaba, mejor dicho. Entonces, lo monté y después ella se fue. Entonces, ahí empecé yo a llorar y ver los mensajes de la gente, ver un poco todo el cariño y de recordar todos los momentos. Ese fue el momento más duro, pero no antes que ya tenía la decisión y ya estaba un poco preparado con eso. Entonces, ahora lo que viene es lo que decía antes. Evidentemente, es una rutina de toda la vida, pero eso también es un reto para mí. Y me inquieta y quiero hacer cosas. Y me levanto todos los días queriendo hacer cosas, de mirar, de estudiar, de enfocarme también en mis cosas. Y eso me gusta. O sea, estoy tranquilo, estoy contento porque siento que hay muchas cosas para hacer y en las cuales también puedo hacer parte. Y eso también me gusta, esa sensación de querer levantarme todos los días y empezar a hacer otras cosas. Y te vas con la satisfacción del deber cumplido. Total. Sí, la conciencia tranquila. Muchas cosas que seguramente me hubieran gustado hacer todavía más. Pero cumplir el sueño de ser jugador profesional, de jugar en la selección, de jugar mundiales, de jugar en Europa, en esas ligas tan importantes y jugar en equipos que sinceramente, no solamente por la historia, sino me identificaba con cada uno de esos equipos donde iba jugando. Momentos buenos, momentos regulares, malos. Pero con la conciencia tranquila, ¿no? Que eso es lo más importante y eso es lo que te puede dejar tranquilo. Bueno, a ver, te quiero invitar aquí a este tablero, a este touch. Vamos a ver. Porque, a ver, a ver si soy capaz. ¿Me hago aquí a este lado? A ver si soy capaz. Me enseñaron al final. Pero me dicen, me dicen que este es tu equipo ideal. ¿Con el que yo jugué? Con el que, sí, sí, sí. Con los jugadores que tuviste como compañeros. Que te tocaría escoger. Bueno, seguramente se te queda mucho. Muchísimo. Pero como son once, le pasa lo mismo de Pekerman el partido antes del Brasil. Es que son once. Seguramente me equivoco. Es que son once. ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que dijo? Seguramente me equivoco. Pero no por eso. Pero fíjese, ya pensando ya como técnico. Ya después lo entiende. ¿Te pasa lo mismo que les sucede a los hijos cuando están chiquitos y uno les dice, no hay esto, no puedes? Y entonces le dicen a uno, mi papá es cansón, qué pereza. Cuando uno ya cree y tiene hijos, entonces ya dicen, mi papá tenía razón. Mi papá tenía razón. Bueno, comencemos entonces por el arquero. David Ospina. David, sí. Nuestro Da Vinci es irreemplazable. De verdad que es irreemplazable. Así es. Después de muchas épocas de arqueros muy importantes que han tenido las selecciones nacionales. Y arranco por allá con el mismo Caimán Sánchez, que nunca lo vi. Pero dicen que el Caimán era un estupendo arquero. Después Pedro Sape. Tú tuviste a Pedrito. En el Deportivo Cali. Pedro Sape para mí fue de los más grandes también. Después viene René. Después vienen muchos arqueros que estuvieron ahí. Pero creo que David Ospina, los mundiales y demás lo hacen muy importante. García. ¿Qué García es? Es Manuel Pablo. Fue compañero mío en La Coruña. El Deportivo La Coruña. Fue jugador de La Coruña en esa época espectacular del Deport. Fue cuando jugó Champions con el Milan. Del Super Deport. Y como persona, cuando llego al Deport, él y Valerón fueron los que en realidad me acogieron. Y son dos personas maravillosas a las cuales admiro mucho. Y compartir cancha con ellos para mí fue muy especial. Por lo que significan como jugadores, pero también como persona. Y como lateral impresionante. Tremendo. Tremendo. La institución del club. Y cuando yo estuve en el Deport, no sé, tenía ya 39 años y todavía físicamente era impresionante. Bueno, profesional, todo un profesional. Ayala. El ratón. El ratón. En el Zaragoza. Con el ratón Ayala. También recuerdo mucho porque éramos compañeros de habitación. Argentino, ¿no? Sí, argentino. Cuando llegué, fue mi compañero de habitación y también me ayudó muchísimo a la adaptación en el Zaragoza. Y la trayectoria que tuvo y lo que hizo también en ese tiempo en el Zaragoza fue muy importante. Y lo admiro mucho también. Vale la pena aclarar que hubo dos ratón Ayala. Uno que jugó en el 78, si mal no estoy, en ese mundial, que era un delantero, ratón Ayala. Y ahora este que era de defensa. Este me imagino que es Mario Alberto. Totalmente. Por supuesto, Mario. Lo que vimos con Mario en la selección fue maravilloso, fue muy especial. Fue el líder, fue la persona que nos ayudó a nosotros, los jóvenes, también en su momento a consolidarnos en la selección. No era fácil y él nos ayudó muchísimo y luego hicimos el proceso juntos en la selección. Y la verdad que lo admiro mucho. Luego fue técnico en el Cali. Entonces pasar de ser compañero a ser técnico y jugador tampoco fue sencillo, pero el aprendizaje con Mario fue maravilloso y es una gran persona. Y que esté ahora en la selección también de la manera en que lo han llamado, ayudando, me parece que es un acierto total. Es un acierto total, es verdad. Camilo Zúñiga, que regularmente viene por aquí, pero hay que ponerlo por ahí porque había que tenerlo. Lo tenía que poner. Había que tenerlo. Claro, es que Manuel Pablo sí es muy derecho, muy por esa banda, entonces Camilo ha jugado por izquierda también. Y juega por izquierda y lo hizo en la selección también. Y en el Nápoles y mucho tiempo, entonces... Y con esa habilidad que tiene... Pero ve, ya es el profe Abel, ya mete mano, que a perfil opuesto, que diestro en la izquierda. Ya, ya, ya está por eso. Hay que ver opciones, hay que ver todas las opciones. Y Camilo lo puede hacer, entonces... Abelito, no sé por qué lo pusiste, pero bueno... A ver, Aguilar, por supuesto que tiene que estar en este doble cinco, ¿no? Sí, doble cinco. Con Farinós. Con Farinós. Sí. Farinós, compañero en el Hércules también. Una trayectoria también impresionante en el Inter. Tenerlo de compañero aprendí muchísimo con él. Creo que en el momento que yo estuve en Europa fue con el que mejor me sentí en esa posición. Me ayudó muchísimo la experiencia, la manera de jugar, nos entendíamos muy bien y también le agradezco porque fueron momentos muy bonitos al lado de él jugando. Es importante tener al lado, sobre todo en tu posición, un jugador que se entienda con uno. Sí, me ayudó. Es decir, que lea bien el juego. López. Tote, famosísimo Tote. Jugó en el Real Madrid también mucho tiempo y es un amigo. Él es un amigo. En el momento en que llegó al Hércules también fue el que me dio la mano, era el capitán del equipo, me dio la mano. Yo estaba solo y me dio la mano, me ayudaba no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha. Me hizo acomodarme muy fácil a la ciudad, al equipo. Y fuimos compañeros, hicimos una gran amistad, somos muy amigos y le agradezco mucho a él y la calidad que tenía para jugar. Me ayudaba muchísimo a mí porque siempre lo encontraba y eso la verdad que fue muy importante. Siempre estaba. Rodríguez. James. James nos dio muchísimo, nos da mucho y nos va a dar muchísimo en la selección. James está así. Tiene mucho paladar todavía. Sí, James. Este es de los jugadores, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, yo lo he dicho muchas veces, de jugadores que así no jueguen por fuera. Cuando llegan a la selección y se ponen la camiseta y son otra cosa. Otra cosa. Son otra cosa. Parece que hubieran estado jugando 50 partidos antes de ese. Así es. Por eso debe estar. Y Valerón. El flaco. Bueno, también, el flaco Valerón. El flaco, la experiencia, la calidad de persona también. Crack. Un crack. Y hacía el fútbol tan sencillo, tan fácil, que era maravilloso jugar al lado de él. Yo creo que eso se lo imprimía a todo el equipo y la verdad que jugar también con él fue un gran placer y también es un amigo muy especial. Otro que ya está también retirado. David Trezeguet. David Trezeguet. Por favor. Jugadorazo. Una fiera, una fiera. Una fiera. Él no se tenía que mover de esta zona. Él todo lo que llegaba ayer a gol. Todos los entrenamientos, todos los días. Se quedaba que le tiraran centro y a rematar. Todos los días. Se quedaba media hora, 40 minutos. Tú le dabas un balón en el aire y era gol. Entonces ya entendía los movimientos y jugar con él fue aparte. Yo tengo una experiencia con él porque cuando yo debuté en Italia con el Udinese fue con la Juventus y se acaba el partido y yo le pido que me den la camiseta. Entonces él me la da y cuando llega el Hércules yo le cuento la historia y él me dice yo que me voy a acordar si tanto que me han pedido camiseta. Yo bueno, para que veas que yo tengo tu camiseta, la de la Juventus. Y se reía. Hicimos también una amistad muy bonita y le aprendí muchísimo también a él. Muy bien. Esta, los jugadores con los que tú actuaste que son, pero se quedan unos. Una parte, una parte. Sí, una parte porque seguramente se quedan muchos por fuera. Carlitos Sánchez. Imagínate. No, muchos. Muchos, no. Muchos se quedan por fuera. No fue fácil para Pekerman tomar esa decisión. Tenemos avión. Ahora se le da cuenta. No debe ser fácil después de haber jugado tantos años, de haber estado en dos selecciones, jugando dos campeonatos mundiales, poder uno decir mi amigo del alma es, pero debe existir. No, hay un título suramericano. En el 2005. Pero lo digo, lo digo por la, me gustaría que nos contaras ese amigo del alma de la selección Colombia de mayores, de la que estuvo en Brasil, de la que estuvo en Rusia, que cuando tomas la decisión es al primero que le cuentas, hermano, o amigo, o mi pana, mi parcero, no sé, me voy del fútbol. ¿A quién fue? ¿Quién es tu gran amigo? Mi gran amigo. Es que yo, o sea, es decir, tengo, no podría decir uno, de verdad, porque son muchos. Por ejemplo, con Camilo, con Camilo Vargas, pues no lo puse porque puse David, hicimos una gran amistad también con Aquivaldo, Aquivaldo Bosquera, compartimos en la selección y en el Cali. Señorazo, Aquivaldo. No, una persona maravillosa, él y su familia, espectacular, compartimos mucho. Con David, con David hemos hecho un proceso, con Falcado hemos hecho un proceso desde Bogotá, desde la selección Bogotá. ¿Crecieron juntos? Crecimos juntos, hicimos un proceso en selecciones prácticamente igual, entonces son muchos y los de Europa, los de España, que comentaba ahora con Tote, para mí queda eso, queda la persona también, más allá de lo que uno pueda compartir en la cancha, es esos momentos los cuales yo viví fuera de la cancha, me quedo mucho con eso y en el Cali también hicimos muy amistad con el chino, con Zambuesa, con el chino, con él y su familia, le ayudamos mucho también a la adaptación suya, que se acomodara y no, es que hay mucho, es que con ellos hablo constantemente, me llaman cuando monté el video, o sea, yo traté de no contarle a nadie, lo tenía muy de mi familia. Cuando saliera y ya, solamente lo sabía mi familia, unos amigos y listo, y ya cuando salió, me empezaron a escribir, ya empecé a hablar un poco ya más con la gente, pero bueno, digamos que con ellos es que... Y alguno te dijo, espérate un añito más, espérate un par de añitos. Bueno, David, David me llamó después del video, me dice, Abelito, ¿qué pasó? Tengo la noticia, hermano, y entonces, y tal, y yo, no, Abicito, ya, ya es hora, bueno, no, usted sabe por qué toma la decisión, es bueno, ahora qué va a hacer de esto, tal, tal, y hablamos un buen rato, y sí me decía eso. ¿Qué significó Eduardo Lara para ti? Pues, con el profe Lara fue, yo creo que consolidarme en esas inferiores de la selección, después de haber estado con Rinaldo, con el profe Rinaldo, en la otra sub-20, conseguir un título y que luego ese grupo fuera la base de la selección de mayores. Sí. Por eso la pregunta. Claro, me parece que él hizo un trabajo maravilloso con esa selección, y nosotros le agradecemos muchísimo a él porque lo que hicimos con esa sub-20 fue ser una base importante para la selección de mayores y todo lo que nosotros hicimos en ese proceso de Brasil, incluso de Rusia, se lo vemos en gran parte a él por todo lo que nos ayudó también. Claro, es que a la primera persona que llama, José Peque, además porque era amigo personal de él, cuando llega a la selección Colombia, es Eduardo Lara. Sí. Esa es la primera persona que llama. Confrontamiento en juvenil. Claro, él, claro, además porque él es quien le dice, mire, este equipo funciona así, estos jugadores son así, así, es Eduardo quien lo... Se apoyó en él. La verdad, la verdad que cuando el profe Pekerman llega, llega con una selección, pues, hecha. ¿Qué tuvo que hacer, José? Pienso yo, y es manejar ya esa, ya no eran los muchachitos sub-20, sino que eran los muchachos que eran figuras en sus equipos, que jugaban en Europa y había que manejarlo. A ver, el principal legado de Pekerman pasa por ahí, más que por lo futbolístico, por lo estructural pasa por la parte humana, por el manejo de grupo, porque muchos se habló que dos mundiales, que participaciones en torneos internacionales, pero el gran legado pasa por ahí, por la parte estructural de ustedes como conjunto, como grupo humano. Sí, porque lo que decía Javier, nosotros ya veníamos con una base, hubo entrenadores que fueron importantes antes que llegar al profe Pekerman, nosotros ya veníamos haciendo algo, y el momento en que él llega, a nosotros nos faltaba tener un poco más de confianza en lo que éramos como selección. Así es. Y él llega con un grupo de trabajo muy importante, claro que con los conceptos nosotros los, o sea, lo recibimos bien los conceptos que él traía, pero luego la parte humana, la confianza que nos hizo, que nos implementó en ese momento fue fundamental y los resultados empezaron a dar el primer partido, que fue con, fue un partido de la eliminatoria, bueno, partido con México, unos amistosos. Un amistoso en Miami. En Miami. El primero fue Perú o Ecuador de la eliminatoria. De la eliminatoria, con el profe Pekerman fue con Uruguay. Ah, con Uruguay. No, mentira, con Ecuador. Ecuador. Con Ecuador en Ecuador, sí, tiene razón, con Ecuador, que ese día perdimos, creo que perdimos. Tres del Sucho Benítez, ¿no? Luego Perú, luego fue Perú. Luego Perú, sí. Luego fue Perú que ganamos con gol de James y luego vino Uruguay. Entonces, y ya de ahí la selección empezó a andar sola prácticamente. Ya era un conocimiento que teníamos y con lo que él nos trajo, la selección empezó a funcionar y se hizo un buen proceso en esa eliminatoria. Es que de ese proceso pienso que tal vez el único que se podía excluir era Carlos Sánchez. Sí, que no había estado. Porque Carlos Nudo estuvo en el proceso de Eduardo Lara, ¿cierto? Alguna vez me encontré con el profesor Reinaldo Rueda en el Mundial. Eso fue en Brasil. No, fue ya en Rusia. Y decía, es que el proceso vino. Hay algunos que no han estado y obviamente no son extraños porque Carlos vino y se metió como tenía que ser, ¿cierto? Pero no estuvo dentro del proceso y siempre cuesta un poquito no estar porque ustedes ya estaban, ya estaban muchos años, muchos mundiales, concentraciones, mucho, claro, mundiales juveniles, mundiales juveniles. Con ese proceso fuimos terceros en un mundial y cuartos en otro mundial. Y en uno de ellos, por una mano, por una mano de Julián Anchico, el gol fue de Iniesta, nunca me olvidé. Un penalti. Un penalti. Un minuto 80. Un minuto 80. Nosotros no fuimos a la final. Así es. Es decir, algo fortuito. Es que el proceso de Reinaldo y de Eduardo Lara fueron, fue espectacular. Espectacular. Ojalá lo pudiéramos repetir. La base de todo lo que vino después. Claro. Oye, por acá te tenemos otro saludito también, así de esos que llegan al corazón. Eso sí, un saludo muy especial. Muy especial. Abel, gracias por todas las alegrías que nos dio como familia. Gracias por demostrarnos que en los momentos difíciles hay que levantarse. Pero, sobre todo, gracias por ser ejemplo para niños, para jóvenes, para adultos, por demostrar el inmenso valor social que tiene el deporte. Lo extrañaremos dentro de las canchas, pero estoy segura que estará muy cerca de ellas. Lo quiero mucho. Se merece absolutamente todo lo bueno del mundo. Mi hermana. Mi hermanita. Mi hermanita. Me contaron otro secreto, otra cosita de esas épocas del colegio. ¿Ah? Que tus amigos llamaban a la casa por escucharle la voz a tu hermana, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo así? Eso me contaron. Ahora me cero, ¿cómo así no me digas eso? No te puedo creer. ¿Qué tan buen cuñado eres tú, ah? Yo soy un muy buen cuñado, de verdad. Mira, las fotos del colegio. A ver, ¿cuál fue el que contó Abel de todos esos? No, no, pues Abel, fácil de identificar lo mismo de allá. Ah, Abel está allá, claro, y está por acá también. Está por acá, ah, bueno. Pero aquí se ve, a ver, aquí, ¿cuál, cuál, dónde está Abel? No lo identifico todavía. Allá al lado del profesor, allá el 7, el número 7, allá arriba. Ah, aquí al lado del profe. Y aquí está en la parte de abajo. Tenías el 7. En la esquina. En esa época se usaban, bueno, no hace mucho tampoco, se usaban los números como posición. ¿Era 7? No, yo era, bueno, en el colegio era delantero. ¿Era delantero por eso? Sí, en el colegio era delantero, pero en la selección me gustaba empezando. Muchas veces jugué con el número 7 y era volante, volante. Volante, ya los números ahí casi no... Sí, ahí casi en ese momento. ¿Quién te va llevando por ese lado del fútbol? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta que tu futuro estaba ahí? ¿Que querías ser jugador profesional? ¿Que tenías en algún momento que llegar a la selección? ¿Que tenías que jugar un mundial de mayores? Mi papá. Como mi papá. Jugaba, incluso mi hermano jugaba, mi hermano jugaba muy bien, pero nunca se le dio la posibilidad en un equipo para que lo viera, jugó selección Bogotá y él dijo, no voy a estudiar. Pero mi papá desde siempre, él tenía una escuela aquí en Bogotá, una escuelita, en liga, jugando en liga. ¿Y tú estabas en la escuela de tu papá? Sí, empezamos en otra escuela, hicimos un proceso luego en la escuela de él y luego yo cambié de equipo. Pero fue él el que nos metió por todo eso del fútbol, que nos inculcó muchos valores. Mi mamá fue un acompañamiento en todo ese proceso también fundamental porque era la que estaba siempre pendiente de nosotros, de llevarnos siempre a todo. Yo creo que hay una palabra que a ti te identifica, pero de cuerpo entero y es disciplina. ¿Cuándo te das cuenta que la clave de todo está en eso, en la disciplina? ¿Tenías cuántos años? No, desde que estoy en la selección Bogotá, porque yo me acuerdo, yo iba al colegio y yo llegaba a las 3 de la tarde a la casa y mi mamá me recogía y me llevaba sin almorzar, sin nada. Me comía un sanduchito, me daba un sanduchito y me iba y regresaba a hacer tareas en la noche y así era mi rutina. Los fines de semana era pensando en fútbol, pensando en ir a jugar, a entrenar. Y cuando las cosas se van dando, cuando veo que la selección Bogotá me va bien, cuando llega al Cali yo digo, es que esta es la manera de hacer las cosas, porque siento que he ido progresando, pero ha sido por eso, exactamente. A ver, pero llegas al Cali, ¿por qué razón? Porque te llevan de aquí para allá y tu papá, o tu papá lo trasladan de trabajo, o se va a trabajar a Cali, llegas al Cali. No, en una final nacional, en Lérida, Tolima, una final prejuvenil, infantil, y me ve Agustín Garizábalo, que era el veedor del Cali en la costa. Todavía es otro punto más, entonces, para... Claro, y a él lo mandan a ver ese torneo. Claro. Entonces, yo me acuerdo que él estaba sentado con mi papá, porque mi papá era el presidente de la Liga de Bogotá en esa época. Ah, ok. Él estaba con él, entonces Agustín, mi papá le preguntaba, bueno Agustín, ¿qué jugador te gusta de la selección Bogotá? ¿Cuál, cuál? Dice, no Álvaro, me gusta ese número 7. ¿Cuál, mi papá? ¿Cuál? ¿El 7? ¿No así que el 7? ¿El 7 es mi hijo? Agustín, no, me gusta ese. Me gustaría que fuera al Cali a hacer una prueba, a que lo probaran. Mi papá, no, claro, de una que vaya. Entonces, mi mamá no quería, mamá, no, pero ¿cómo te vas a ir, mi hijo? Sí, claro, por cierto, mi mamá, sí. Fui al Cali a hacer una prueba en un torneo, en un torneo de las Américas, con el Cerrito, que era una filial del Cali, entonces fui con el Cerrito. Hice la prueba y mandaron al Checho Angulo a verme, a decir, bueno, y el Checho dio la bala, dijo, no, sí, queremos que te quedes y habló con mi papá y estuve en el Cali. Y ahí empecé el proceso en el Cali. Y mira lo que terminaste siendo, un canterano mundialista. Don Abel, lo hice por teléfono, lo quiero hacer, agradecerte por haberme tenido en cuenta en tu despedida, con el relato de goles tuyos y sobre todo con ese pase de cabecita James para el gol frente a Uruguay. Así que, mil gracias por tenerme en cuenta, Abelito, de verdad, de verdad, porque me honra, me honra realmente poder hacer parte de esa despedida, porque disfruté desde tu comienzo hasta cuando terminaste y me tocó, en suerte, estar al lado de ese proceso. Don Abel se queda, no se preocupen, que él se queda aquí con nosotros, yo tengo que abandonarlos, pero bueno, Abelito, Dios te bendiga, y que la vida te traiga cosas supremamente buenas, porque te las mereces. Gracias. Y ahí está el puesto. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Ya, 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 ya. Ir al banco, ir a hacer mercado, ir al médico, ¿qué pasa? Primer carnaval, bien, muy rico, la verdad, se disfrutó con la familia, con los amigos y sí, lo que decía antes de la rutina, de empezar a hacer otras cosas, no es fácil, porque cambia mucho, es que cambia mucho, pero me gusta eso porque siento también que son cosas que quiero hacer y el día a día, me parece que ese día a día, que lo hace todo el mundo, también me gusta, porque eso es normal y debe ser normal, ¿no? ¿Haces la fila en el banco o te ven y te pasan? No, no, yo hago la fila donde tenga que hacer la fila sin problema, pues porque la gente la hace, yo por qué no voy a hacer una fila. O sea, obviamente ahí a lo mejor me ven y me dicen, no, no, ven acá, te pasamos. Bueno, listo, voy, pero si no, tampoco soy de los que va y dice, ¿será que porque soy yo? No, no, no. Tú no sabes quién soy yo, de este. Sí, no, no. A ver, el hincha, nuevamente le habla el hincha de corazón. ¿Cómo vive una persona como usted, especialmente ese gol maravilloso de James en 2014, con un pase de cabeza suyo, que fue impresionante? ¿Cómo vivió usted como futbolista ese momento que en mi humilde sentir de hincha, de aficionado al fútbol, pues ese es el gol más maravilloso que se ha visto en toda la historia de la selección colombia? Sí, fue un gol muy lindo. Yo trato de ir un poco más allá y es por el resultado que al final sirvió para que el equipo ganara y para clasificar a cuartos que nunca se había hecho. Entonces, yo lo llevo más por ese lado que el significado que tiene. Es por la clasificación y luego ya digo, fue un gol bonito, la gente lo recuerda por eso, me recuerda por ese gol y es muy especial, fue un momento muy especial. La verdad que vivir ese momento ahí, pensaba también en todo lo que había tenido que hacer para llegar a ese momento, para estar jugando un mundial y poder vivir esas situaciones. Me acordaba en ese momento, el gol me acordaba mucho de eso y decía, pues definitivamente la disciplina y el esfuerzo pues al final tienen los resultados. Antes de que te vayas, mira un par de saluditos más que me dejaron por acá. Hola Amelito, quería saludarte, quería felicitarte por esa carrera tan exitosa que hiciste, el deber cumplido, una carrera impecable, jugando en Italia, España, Portugal, Francia, Estados Unidos y en Colombia, selecciones colombianas de todas, más de 500 partidos, casi 50 goles, dos mundiales, una carrera impecable, nunca viste nada que hablar, muy orgulloso de poderte conocer, de poder trabajar contigo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa que viene y sabes que siempre es de mi equipo. Crack Abelito. Bueno, Álvaro González y aquí. Hola Abel, quiero aprovechar este homenaje que te hace Wingsport para felicitarte por esa linda carrera deportiva que pudiste hacer como futbolista profesional. Hoy recuerdo cuando allá en el año 2000 llegamos con muchas ilusiones a las divisiones menores del Deportivo Cali. Soñábamos con ser futbolistas profesionales, con integrar las diferentes selecciones Colombia y bueno, felicitarte porque pudiste jugar varias Copas América, tuviste la oportunidad de cumplir tu gran sueño de jugar no solo un mundial, sino dos mundiales de mayores y eso es un orgullo muy grande. Hoy que decides tomar otro camino, que decidiste retirarte y emprender desde otro ámbito futbolístico tu carrera profesional, quiero desearte lo mejor, te lo mereces como persona primero que todo y por lo especial que has sido como compañero. Como anécdota, recuerdo especialmente una cuando estábamos en la Casa Hogar del Deportivo Cali y decidimos ir al supermercado, eran como las 8 de la noche más o menos y recuerdo muy bien que tocó pasar por un lado oscuro, un pedazo de la carretera era como oscuro y yo te dije, a ver, no voltees, no mires para atrás porque siento que viene como un ladrón, viene un ratero y nos puede hacer algo. Y te dije, vamos a contar hasta 3, cuando llegue hasta 3 corremos hacia el supermercado de una y recuerdo que iba por 1 o 2 y ya tú estabas en el supermercado. Te mando un abrazo grande, Dios te bendiga, sabes muy bien que todos esos recuerdos, esas etapas que vivimos como jóvenes nunca las vamos a olvidar y siempre muchas bendiciones para ti y tu familia. A ver, no aplico, no corran que es peor, ¿no? Sí. Le mando un saludito a Armando que vivimos momentos muy especiales y en esos momentos de inicio en el Cali es un gran amigo también, fue un gran compañero y le mando un saludo muy especial a Armando. Para despedirte, misión cumplida, ¿te vas tranquilo? Me voy tranquilo, me voy feliz, contento por poder cumplir de verdad el sueño que yo tenía desde niño y es maravilloso poder hacerlo, siempre se puede dar más y siempre se pueden hacer muchas más cosas, pero me voy tranquilo con la conciencia tranquila de haber cumplido todo eso y de que la gente reconozca también ese trabajo es fundamental y para mí es muy bonito todo eso. Abel, gracias, nos hiciste muy felices, muy felices a todos los colombianos. Gracias. Nos vamos, nos reencontramos mañana muy tempranito, seis en punto de la mañana, aquí en Primer Toque. Chao.